Muy buenas aquí Gamers, a los mandos Pues bueno, me ha llegado este Este gran paquete De parte de, bueno, Amazon ya lo veis ahí Así que bueno, vamos a abrirlo, a ver que es A ver que es, que es, que es Tengo ganas ya de abrirlo Bueno, vosotros ya lo sabréis, jugáis con ventaja Bueno, pues al final Me he decidido por cambiar el micrófono Tenía ganas de tener este micrófono El otro, pues como Bueno, como sabréis, os explico ahora lo que ha pasado Lo que ha pasado con él es que Tuve problemas Con lo que viene siendo el micrófono Se me desenchufaba y enchufaba Esto es muy gracioso Una criatoria Aquí lo que viene diciendo es que es una criatura legendaria Del Himalaya Está bien, el motorio es gracioso No está en español No sé exactamente por qué Pero bueno, yo estoy contento, estoy muy contento Así que bueno, vamos a abrirlo A ver que es lo que contiene dentro de esta cajita Pesa, pesa lo suyo, eh No es, no es precisamente ligero Que digamos Así que bueno, voy a proceder a abrirlo Ok, pues esto es lo que me he encontrado Dentro de la cajita Aquí, pues como veis Es compatible con Mac Y con varias cositas así random Está guay La caja está muy, muy guapa La voy a guardar Por si, por si la flices Aquí tenemos el, el micro Que venía guardado con un Con lo que viene siendo Un plastiquito Que lo he quitado con las tijeras Que están ahí, no sé si las veréis Bueno, vamos a abrirlo Un USB universal Que es el que alimentará Este pequeño Este pequeño De pequeño no tiene nada Pero bueno, a este gran micrófono Aquí tenemos un manual Bastante, bastante guay Bastante guay Luego, luego os lo enseño Más detenidamente Y bueno, pasamos sin más dilación A lo que viene siendo el micrófono Que estará súper Bueno, pues aquí tenemos al Yeti Este es Es una verdadera Aberración Es súper enorme No sé si Bueno, mirad Os lo pongo así Hace casi un palmo El, el El micrófono Y si no está de extendido Me da miedo El aflojarle esto Porque puede dar un golpecito Y no me hace Nada de gracia Que dé un golpe Contra la base Vale, pues aquí lo tenemos Este es El nuevo micrófono Que va a estar en el canal En los próximos días Bueno, días Espero que años Ahí está Le tendré que comprar Supongo una base Que todavía no me ha llegado La del micrófono Debería haber llegado ya Pero no ha llegado Bueno, hace casi dos palmos Uno Y medio Es jodidamente masivo A ver si Pesa Pesa un huevo Supongo que La mitad del peso Será La base Para que no se mueva Es bastante estable Tenemos El botón de mute Que estos días Lo he echado Mucho, mucho de menos La última vez Que cogí el Behringer El C1U No tenía Botón de mute Este es el volumen De los cascos Que podemos enchufar Aquí abajo Veis Tenemos el USB Para alimentarlo El agujerito Para meter El ¿Cómo se llama? La El Cojones La lámpara esa Para colgar Y tenemos también Los auriculares Para escucharnos Con cero De input lag Eso está muy bien Porque si no Parece retrasado Cuando hablas Y por la parte de atrás Tenemos varias cositas Una de ellas es El gain Que es esto de aquí Puedes ajustarlo Subirlo o bajarlo Está muy muy bien La verdad Y tienes los cuatro Uy Estaba muy duro Los cuatro Formas de De poner el micrófono Ahí está No sé si lo veis Ahí Es que yo no veo El móvil Estoy a contrasol Y no veo Nada Bueno Ahí lo veis Creo que así Casi sí que se ve Ahí estamos Ahí sí que se ve Vale Está el Ahora os lo Os lo pondría aquí En el manual Están estas cuatro La que voy a usar yo Es cardioid Que es la forma esta De culo Que es la que La que mejor me va Que solo graba Por la parte frontal Del micrófono Y por la parte de atrás No recibe Ningún tipo de Ningún tipo de De ruido Para el ordenador Sobre todo Así que bueno chicos Yo me voy a quedar por aquí Este es mi nuevo micrófono Así que nada Chao chao Y hasta la próxima Adiós Estéreo Estérea Cardioide Omnidireccional Y bidireccional Ahora os explico un poco Que son Y bueno Eso es todo Lo que ve en el micrófono A ver Me siento Tranquilamente A ver La estéreo Es para que Capture absolutamente Todo lo que tiene Captura desde los cuatro Desde cuatro puntos De Desde cuatro puntos Enfócate Maldito No se quiere enfocar Maldición Vale Tiene Desde los cuatro puntos Cardioide Que es para hablar Desde Desde delante Va perfecto Para podcast Para videos Para covers Para vocales Y para instrumentos Que es la que voy a usar Yo La cardioide Es la que se usa Normalmente para youtube Porque si tienes El ordenador De Pues por la parte de atrás No te captura El sonido Omnidireccional Es que puedes hablar Desde cualquier ángulo Del micrófono Que el micrófono Captará sonido Es muy parecido Al estéreo Va muy bien Sobre todo Para cuando Estás haciendo Entrevistas O hay más De un participante En ellas Va muy muy bien Y aquí tenemos La bidireccional Que es decir Desde dos direcciones Para entrevistas Esta Es lo que Lo que va mejor Muy buenas Aquí gamers A los mandos Estamos en una prueba De sonido Esto es una prueba De sonido Con el Behringer C1U Que Próximamente Voy a devolver A ver que tal Se oye con el próximo micrófono Así que nada Chau chau Y hasta ahora Estamos en la prueba De sonido Habéis estado Escuchando El micrófono Del iPhone iPhone 5 He grabado Una calidad Bastante buena Estoy bastante contento Con el teléfono Lo único que le vuela La batería Bueno En fin Estoy escuchando Estáis Escuchando ahora mismo El Blue Yeti Es importante No os asustéis Si no graba El micrófono Tócate los huevos Justo ahora Cuando me ponga a grabar Tiene que pasar la ambulancia Bueno Así haré la prueba Y sabré si se oye Es importante Que la lucecita Este en rojo No Que no parpadee Porque si no No escucharéis nada Y voy a hacer también La prueba de sonido Para ver que se escucha Cuando lo muteas Vamos a ver Vale Pues lo acabo de mutear Se escuchará seguramente Un pip O un clack O algo Porque Tocas el micrófono Y simplemente por tocarlo Ya transmite vibración Y bueno Voy a probar Que es lo que pasa Si tocas teclas Mientras estás hablando A ver si Si se oye Se tendría que escuchar Al menos un ligero sonidito Así que nada Bueno chicos Yo me voy a quedar por aquí Nada más Espero que os haya gustado La review de este micrófono Bueno No es review Es unboxing Lo he estado probando Y bueno Haré una más adelante Cuando lo haya probado Durante un mes Mes y medio Y os dejo ahora Con la prueba del micrófono Del Behringer C1U Así que nada chicos Like si os ha gustado Y nos vemos en próximos vídeos Adiós Suscríbete No seas morón No seas cabrón Dale al botón Tú dale a like O dale un like Tú dale a like Tú dale a like